El crimen organizado de alto nivel, de alto riesgo, ya no está, estamos esperando que la ciudadanía, los jóvenes, las personas que quieran reclutarse lo empiecen a hacer y vamos a ser prudentes en el tiempo. Bueno, todos son de los municipios de Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Tlahualilo, San Juan de Guadalupe, Simón Bolívar y Santa Clara. No, no tengo ninguna información acerca de esa situación, pero si la tuviera, yo opinaría que en todo el país hay grupos criminales en unos estados con mayor incidencia, en otros estados con menor incidencia. El caso de nosotros no tenemos mayor incidencia, quizás sea una situación de mínima, lo recalco, mínima incidencia en la cual él tiene que dar su apreciación en los términos que a él le convengan, ¿verdad? Entonces, así lo manifiesto. No tenemos ningún reporte álgido de una situación que se esté presentando allá, ni mucho menos. Lo que, la situación difícil del estado estuvo, estuvo en la zona lagunera, la comarca lagunera, pero aún así se lo aseguro y se lo digo, ya desapareció. ¿Usted diría que sí hay condiciones para hacer campaña? Claro que sí, claro que sí, hay tantas condiciones normales para uno y otro candidato.